Así que, pues ya tenemos listas las entrevistas, vamos adelante. Estamos con Erika Calero, la capitana de Nicaragua. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Cuéntame tus impresiones sobre este partido, ese cierre que estuvo emocionante, esa salvada que hicieron. Bueno, nos hemos venido preparando en cada juego para dar lo mejor de nosotros. Sabemos que son equipos que vienen de bastantes fogueos y torneos que tienen a nivel internacional. Pero vamos a ir mejorando cada día más. ¿Cómo se preparó Nicaragua para la competencia? Bueno, nosotros teníamos, a nivel centroamericano, teníamos un torneo. Entonces, hemos venido preparándonos. Cuando nos llegó la invitación, nos preparamos aún más fuerte. Y estamos aquí. De las mejores fortalezas de tu equipo, ¿cuáles podrías describir? Creo que la unidad y la comunicación entre nosotras. Hoy, antes de iniciar el juego, ¿cómo se motivaron para enfrentar a un equipo que la supera en estatura y en fuerza? Bueno, la unión que tenemos, otra cosa, la comunicación entre nosotros y el ánimo, el ánimo que tenemos entre todas. Porque todas nos motivamos, nos apoyamos y a pesar de lo que sucede en el partido, pues siempre estamos ahí juntas. En los tiempos técnicos del juego, ¿qué les decía el entrenador René? Pues que jugáramos, que nos tranquilizáramos, que jugáramos relajadas, que teníamos que dar lo mejor ahí y seguir por adelante. Muchas gracias.